Pues andamos con las compras para nuestro road trip, que nos vamos de nuevo. Ahí está la cara, escogiendo los chiles morrones. Y agarrarse los chiles con las costumbres. Ya, y limones, hartos limones. Aquí estamos, los festejados, comprando todo el súper. Y los organizadores de la fiesta, brillando por su ausencia. Y aquí nosotros, véanos. No, 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 no. Y andamos. Pero llevamos lo que quisimos. Para que se les quite. ¿Qué ruta vamos a tomar? Vamos a ver, y no perderme. Ya no va a faltar el Alex. Pues ya casi son las 4 de la tarde y no hemos llegado a nuestro destino. Gracias a alguien. Nos falta media hora. Ay, no, ¿yo? ¿Tú? ¿No llegaste a donde tenías que llegar? ¿A la hora que era? No puedo pasarte en la salida de YouTube, por favor. Nos metimos al tráfico por... Ustedes tenían que haber llegado ya la hora. Según ustedes, menos Eva. Eva no. Ya está, le tocó irse. Mentiras. Palacios de la vida. Vamos ya. Pónganse todos a cuadro. Pues ya llegamos a nuestra casa. Ahorita se los voy a mostrar. Está muy padre. Está muy bonita por dentro. Y andamos. Está fresco. Está fresco. La casa está fría. Pero hay chimenea. La vamos a prender ahorita. Tenemos a la Eva. Las habitaciones. ¡Tú, tú, tú, tú! Está muy bonita. Está muy bonita. Muy bonis. Muy bonis. Muy, muy bonis. Ajá, ajá. Está la mini villa. Esto es lo que más me gustó Aquí arriba, está bien suave Aquí andamos Vamos a empezar a preparar nuestros alimentos ¿Cómo? Para las hamburguesas hay que lavar, para ti Yo creo que sí, los chilitos van a ser estos con queso Pero allá en el ensalador Ay, pero mira, ya tienes que ir, Toto No sabía que el queso Esto se me va en serio Empezamos No, esto es para los champiñones Papas fritas ¿No te quedan, Mendenaldo? Fueron caminando Voy a poner una aquí, a ver, para el ensalador ¿Nunca has sentido que alguien te observa? ¿Eh? Ay, están huyendo bien feo los carros. Ay, amigas, te amo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? Es bien, es sacrificio. A la más... Ay, apenas la abriste. Ay, apenas la abriste. ¿Cómo? Sí, la boca como... No, es que cuando pongo ahora se apaga la música. No, pues traes la música. Ah, no, no la traigo. Oh, pero con el JOS, ¿viste la copia? Ah, pues sí. Ahí va. Échale, pero un... o así un poquito. Ay, no, no, esa es la que se me parezca, güey. Eso no lo he comprado. ¿Verdad que sí, güey? ¡Rosalba, ya! Sí, pero sí, te vas, te vas. A ver que la... ¿Quién perdió, pues? ¿Quién perdió? ¿Cómo? ¿Quién perdió? Nombres de... Nombres de... Flores. Por ejemplo... Hortensia. Rosa. Una rosa, una rosa. Mira, ya me aplaudieron juntos. Lili. Cinco. Cuatro. ¿Cuáles? Nadia. Quiero hacerles. Ya dijeron. ¿Quién dijeron? De Kiki. No se escuché. Habla más fuerte, Kiki. No te escucho. Con atención. Que no estaba grabando. Ahí va. Karen Kachupa. Pequita. Nombres de... Cuatro que perece la peda. Ya. ¿Tienes aplausos? Ajá. ¿Cantantes? ¿Otra vez? ¿Ya habías dicho artista? No, actores o qué? Artista. Por ejemplo, Diego Luna. ¿De qué era? Actores. Pedro Infante. Uno. Silvia al final. Camelo. Dos. Don Colele. ¡Ah! Vicente Fernández. Cinco. Cuatro. Andale, Alejandro. Tres. Dos. Tres. 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 La India María. Firma Serrano. La chimuela. ¿Quién es esa? ¿La chimuela? ¿Quién es la chimuela? Alejandra Guzmán. ¡Ay, esa no es actriz! No es actriz. No, no, no. No es actriz. No, no. No es actriz. No, no. No es actriz. No es actriz. No es actriz. Ha hecho películas, pero no es actriz. Es cantante. ¡Ay, yo! No es actriz. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! No venga la flora llena de voces, se funda bien un abrazo a tu alma en la mía. No venga la flora llena de voces, se funda bien un abrazo a tu alma en la mía. ¡Woo! No venga la flora llena de voces, se funda bien un abrazo a tu alma en la mía. No venga la flora llena de voces, se funda bien un abrazo a tu alma en la mía. Así, acérquense al pastel, así como si se lo quisieran comer. Como si fuéramos a boda o qué. Volví para acá. Eso no está a boda. Pon ahí el vix. El ármica. No venga la flora llena de voces, se funda bien un abrazo a tu alma en la mía. No venga la flora llena de voces, se funda bien un abrazo a tu alma en la mía. No venga la flora llena de voces, se funda bien un abrazo a tu alma en la mía. ¡Molida! 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 ¿Una chupada? ¿Una chupada? 20 ¿Puede ser 20? Sí, para que abren ¿Como que no saben que...? ¿Cierra eso? ¿Cierra eso? ¿Cierra eso? ¡Cierra eso! ¡Molida! ¡Molida! ¿Se ve la rodilla? ¡Molida! ¡Ya? ¡Ya sentí! ¡Ya sentí! ¡Molida! ¡Ya me vi! ¡Abran! ¡Por eso me hicieron café! ¡Que nos compran! ¡Molida! ¡Ay no lo puedo ver! Bueno, ya le pongo las bolsas, ¿verdad? ¡Molida! ¡Una chupita! ¡Ay qué bonito! ¡Molida! 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 Lo puedo adelantar. ¿Lo puedo abrir? ¡Ay, la chamarra! El que está batiendo. ¡Taranga! Yo me tengo que beber pasta. Yo lo que vine, cabrón. ¡Chau! ¡Qué vamos, luchas! ¡Ay, por la escena de los de antro! ¡Ay, por la escena de los de antro! ¡El patador, el patador! ¡Aquí las cakes! Vamos a ver qué hagas. Lo pedí 28, ¿cómo me hiciste? Ah, bueno, 28, sí me gusta. Sabe como a pingüino. Sí, te gusta. Me encantó venir con ustedes a la cabaña, visitar, estar con amigos, amigos de mi mamá, que se la pasen bien todo, y yo también les tengo un detalle. Gracias. Este que me estabas dando primero, yo pensé que eran dulces. Pensé que eran dulces. Gracias. ¡Ay, desierto! Gracias. Ahora todo es un chote bacán, Laura. La bella tiene media hora queriendo cerrar la taza y no puede. No, no lo puedo. La bella no puede cerrar la taza. ¿Tiene medio? No sé qué hacer. No la puedo entender. Mira, la taza. ¿Verdad? Que chameta queda así como de... como de... ¡Está horrible! La lleva. Se durmió. O el toro. ¿Qué? ¿Tú te faltaba una taza? ¿Qué? Que en la pista derecha mete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué pasa? ¿A la gandina? ¿De los más juntos de...? No, no. ¡Qué peor! no o un verde bueno vamos a pedir el deseo sube el deseo sube el deseo eso es trampa 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 esa pijama tenía otro dueño pasó a otras manos ya van a ser las 12 ya van a ser cumpleaños de la Catalina ay no lo grabé a ver no porque está todo no, no, no vale a ver si no le da el infarto feliz cumpleaños las mañanitas que cantaba la funda ya va la funda ¡Adiós! ¡Ay no le voy a mordir a la bestia! ¡Que se le muerda! ¿Esa es caliente? Está enfermada. Ya se le enfermó su traje. Ya está caliente. No, si está caliente. ¿No te quieres bañar, va? No. Es frío. Quiero dormir. Ya, que se quiere bañar. ¡Ya, pues te voy a volver! ¡Qué vergüenza! Y esperate, ibas a salir en YouTube. No manches. Yo le mordí por tierra. ¡Cayocera! Yo lo hice en mi viaje de cumple. Yo también. Ay, no sé qué me dicen. La edad. Ya. ¿Por ahí? Por el desgarrado. Fue por el martillazo. El martillazo. En el intercultio. Ya. Ya. Ya hay que dar otra partida. ¿Dónde están los caminos para meterlos ahí, verdad? No te sabes. Durante la sociedad. De la señora de martillazo. Martillazo. Presenta. Ah, lucirita. Una nueva versión de... Esgarguenla. Y tras que se cae ahorita. Con ustedes. Con ustedes. Con ustedes. Blancanieres. Con ustedes. Que se hace una línea. O puede ser esquinas. ¡Pinche! Las esquinas. Esas. 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 Aquí no ponen frijolitos. Aquí ponen piedras. Piedras en la lotería. Esas. Esas. Ahora, después. Ok. Pues ya. No estamos jugando dinero. Fuera de dinero. La escalera. El barril. La madre. La calavera. El valiente. El catrín. El camarón. La luna. La rana. El menado. El ale. El menado. La sirena. La chuchona. El negrito. ¿El cuadrito no cuenta? Sí, también. ¿El cuadrito? Ah, en medio más. No, puede ser en esquina, en medio, cualquier lado. La botella. Hay cuadrita. Ay, mira. Yo ya voy a ponerlo muy bonito. El paraguas. El cazo. El vio no sello. El músico. El pescado. La rosa. Esquina. ¿Cómo se llama esa madre? Ya, ya la gané yo. ¿Qué es eso? La vacía. La mano. El chorro. El gorrito. El mundo. El tambor. La campana. Uh, cuatro esquinas. El diablito. La estrella. El rubén. El cotorro. El sol. La palma. El nopal. Son mis temores. El melón. La araña. Y el lorano. Buena. ¿Qué? Buena. ¿Qué? ¿La muerte? La chalupa. La chalupa. El arpa. El pájaro. La maceta. Y la muerte. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo dije a cuatro esquinas con la campana? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Los que te quiero. Los que me alejan. ¿Cuándo? 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 Tenía mi corito bonito. ¿Cuándo? 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 Así es. ¿Otra vez? Pártela nada más. Así. Y ya. ¿Cuánto daría por gritar? Corre y se va con... El melón. Excelente. El gordito. El bandolón. La mano. La bota. El caso. El violoncello. La campana. El paraguas. El músico. El soldado. El nopal. La pera. La rana. La botella. El pescado. El sol. La palmera. La palma. El pájaro. La araña. El negrito. La maceta. El alacrán. El barril. La muerte. Ah, yo hice cuadrito con el barril. Yo te lo hice cuadrito con el barril. La muerte. La calavera. La escalera. El venado. Chorrito con el venado. Chorrito con el venado. La luna. El cotorro. El mundo. El pino. La estrella. La rosa. La corona. El arpa. El corazón. La sandía. El diablito. La bandera. Cuatro esquinas con la bandera. El borracho. Buenas, no es cierto. El camarón. El camarón. El valiente. El cantarito. Lotería. 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 Lo que vamos a hacer. Con el cantarito. El catrín. La garza. El tambor. La dama. El apache. Las caras. El gallo. La chalupa. El árbol. Y sirena. Eso sí me encantó. Es que los capricornos estamos conectados. Buenos días, buenos días. Vamos a visitar a la segunda planta. Los vecinos. Ya. Arriba. Los vecinos. ¿Por qué hacía mucho presión? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vocês agarraron ni frag素. Recent Since. Nos amos. Los vecinos. Los vecinos. Los vecinos. La bicicleta. La bicicleta. Pues vamos a poner el coffee. ¿Qué quieres? Bueno, te voy a poner. ¿Cómo? Lo trae del lado. A ver, ¿otra vez qué? Señor, ¿qué es lo que te gusta? Por favor, un café italiano. Oh, italiano. Voy a poner coffee. Buenos días. Vamos a la misa. Voy a hacer lo que dije que iba a hacer. En esta mesa. Sentarme tranquilamente a tomarme un café. Ahí está. En esta mesa. ¿Sí son campanadas? Hay una campana. Ahí va a salir a tomar el sol como las lagartijas. Como la iguana. Ahí está. Está soñando. Como ustedes pueden ver, el espécimen se está acicalando. Eso lo hace todas las mañanas. Está como el bebé. Está como el bebé. El espécimen nos ha descubierto que lo estamos grabando en su hábitat natural. Se acerca a nosotros. Pretende atacarnos. Parece amigable, pero nos va a atacar. Descubrimos otro espécimen. Al parecer, este es el macho. Es el macho. El otro que vimos hace un momento era la hembra. Este es el macho. Vamos a ver su comportamiento. Sí, el mismo patrón. Que la especie anterior. Pero, el macho. Este es el macho. El otro era la hembra. Sí, es el macho. Lo confirmamos. Es el macho. ¿Qué trajeron? Huevo. Huevito. Huevito. Qué gusto. Qué Agustín Lara. ¿Cómo va el desayuno? Que conste que yo quiero nada más quesadillas. No se hable en el amor. Tenga sus noches y su pasión. Huevo. Hora del desayuno. Cheryl y Jorge nos hicieron el desayuno hoy. Gracias. Ya nos faltan dos integrantes de este road trip. Se fueron a trabajar. Rebuy. Rebuy. Ahí está el rebuy. Ay, pues ponen lo mismo. A ver. Quedamos una explicación. Sí. Es negra. Sí, es negra. Simplemente. Lo estaba grabando. A mí tenía el culo negro, ¿eh? Sí, cómo no. Ya todo esto le dijo. Si este no nace, güey. No lo voy a querer. Ay, joder. ¿A tu sobrina? Te lo hiciste así, dije. No la energía. No te lo hiciste así. No te lo hiciste así. No te lo hiciste así. Ya todos nos bañamos. Es hora de irnos. Ya nos tenemos que ir. La compañera enferma. Yo no sé para qué te doerme. No sé. No sé. Se acabó. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya limpiamos la casa. Ya recogimos todo. Y ya nos vamos. ¡Ah! La volamos. Vámonos. Está haciendo calor, ¿eh? Pensábamos que iba a estar frío. Y no. Está haciendo buen de calor. Me gustó mucho este árbol. Amarillito. Es bonito. Cerrando cuentas. Porque aquí... No, no, no. Primero las deudas. ¿Las qué? ¿Las qué? No, no, no. ¿Las qué? No. No, mames. Todavía te falta pagar más, maldito perro. Y la Eva dormida en todo el festejo. Ya le desperté. Pero ya. Le desperté un lente. Se me da como... O sea, yo. No, está bien. Ahí va la foto, pues. No. No, no. No, no, no. ¡No! ¡Suscríbete al canal!